Pero ¿qué ha pasado? Bienvenidos a un nuevo experimento en el laboratorio efemero, a un nuevo experimento en el laboratorio de Football Manager donde vamos a ver si es posible, si realmente es capaz de replicar de una buena manera el Football Manager, la defensa con marcajes individuales, ya sea la defensa puramente individual o la defensa mixta en el juego. Si se puede ver durante el juego, un buen funcionamiento defensivo. No me va a importar el resultado del partido, no me va a importar la actuación del equipo, me va a importar ver cómo funcionan los marcajes individuales. Así que, señores, señoras, damas, caballeros, empezamos. Y llega el turno de desempolvar la pizarra para hablar un poquito de cómo funciona, de las virtudes y los inconvenientes de este marcaje individual. En el fútbol actual, ya prácticamente no se ven nunca defensas individuales, lo que sí se ven son defensas mixtas, que son las que vamos a tratar de replicar en Football Manager. Por ejemplo, Marcelo Bielsa, por ejemplo, Eduardo Berito, por ejemplo, en muchas ocasiones Jorge Sampaoli, utilizan este tipo de defensas y muchos equipos las utilizan en su momento de presión alta. ¿Qué es la defensa mixta? Bueno, partir de una defensa zonal y a partir de ahí emparejarnos con los futbolistas que aparecen en mi zona de manera individual hasta que finalice una acción. No son emparejamientos establecidos como yo quiero, es decir, yo quiero que mi 4 marque al 6 y eso quiero que pase durante toda la defensa. No, son emparejamientos por zona. Son emparejamientos de, aquí por ejemplo lo que vemos es este número 6, está en la zona defensiva del 8, así que el 8 lo va a marcar hasta que finalice la acción defensiva. Eso es la defensa mixta, la utiliza mucho Marcelo Bielsa y la forma de hacer los emparejamientos es zonal, es decir, lo lógico es que esto pase así, el 3 marque al 11, pero se dé en un momento una situación de asimetría en función de estructuras, en función de sistemas, de que por ejemplo, pues el que marque al 2 sea el 9, nuestro 2 marque a su 3 y aquí hay este deslizamiento, vale, aquí también tenemos parejas zonales y aquí tenemos marca. Siempre, siempre en el marcaje individual se intenta tener un hombre libre. En última línea siempre se intenta tener un hombre libre, en última línea que es el que marca la altura de la línea defensiva, tanto a la hora de presionar delante como a la hora de retroceder, para evitar, por ejemplo, que el 4 que está marcando al 9 se meta por detrás de nuestro hombre libre y aquí ya no haya fuera de juego y haya una situación de uno para uno sin ayudas o de que con un desmarque nos gane ese duelo y al final la defensa no nos sirva para nada. ¿Cómo se gestiona este hombre libre? Este hombre libre iba a ser lo más difícil de replicar. En Football Manager se gestiona de la manera que cuando él avance con la pelota o cuando él la tenga, nuestro hombre libre en realidad es el que está haciendo ese marcaje. De esto, esto en realidad es un marcaje muy elástico, no tan estrecho como los otros que queremos, pero esto en realidad es un marcaje. Si él avanza, es decir, si en la acción ellos utilizan al portero como libre y nos mandan aquí a su número 4 para liarnos un poco la manta a la cabeza, nosotros dejaríamos de tener hombre libre porque éste tendría que pasar a marcar al 4. Es su responsabilidad, pero desde aquí realmente es una vigilancia defensiva o un marcaje un poquito más elástico. ¿Qué es lo que se quiere evitar con esto? Lo primero, lo que ya hablábamos del fuera de juego, de jugadores por detrás del hombre libre. Lo segundo, que si éste penetra con conducciones, el que salga a amenazar su conducción sea el 5 y por ende todos tengan que tirar la línea defensiva a su altura y que no pase un efecto dominó de que él sale con la pelota y es nuestro 8 el que lo presiona y aquí se nos genere un hombre libre y un efecto dominó que nos van tirando fichitas, nos van tirando fichitas y nos meten gol por ese efecto dominó. Todo esto es lo que vamos a intentar replicar en Football Manager, ver cómo se gestiona en el momento de la transición, si realmente cuando se pierde la pelota cada uno se responsabiliza de su marca o pierde un par de segundos de atención con la pelota, ver si cada uno se responsabiliza de su marca y orienta bien los marcajes, especialmente en los lados lejanos y especialmente, vamos a poner esto como lo teníamos especialmente en los lados alejados por ejemplo si el balón lo tiene aquí el 3 que no ocurra esto que nuestro 3 se quede mirando y este esté sin marcar sino que oriente bien el marcaje por dentro para evitar eso y si se dan situaciones de real dificultad para que el equipo contrario falle muchos pases y nosotros tener una buena opción de anticipar, de robar y de ganar duelos totalmente individuales así que directamente nos vamos al juego pues una vez ya dentro de Football Manager así vamos a salir nosotros con ese defensa central bien cubrir que hará ese rol de libero y de jugador que no tenga ningún tipo de marcaje lo que toca ver es cómo juega el rival el rival juega un 4-3-3 así que lo que toca ahora elegir es cómo vamos a hacer los emparejamientos cómo vamos a mover el equipo en función de los emparejamientos en ese 4-3-3 decíamos que el señor Debraich no va a tener ningún tipo de marcaje Milan, Skriniar y Bastoni Bastoni va a defender al media punta por derecha a Domenico Berardi y Skriniar va a defender a Jeremy Toljan no a Pinamonti al delantero centro así a Pinamonti en el medio del campo vamos a igualar con los tres Brozovic se encargará de Mateus Enrique Nico Varela se encargará de Davide Fratesi y Salanoglu se encargará de Torbert vamos a confirmar luego que nos cuadren los lados y que no tengan que estar deslizando marca Denzel Danfries va a ser el que marque a Laurenti Sin embargo Federico Di Marco va a ser el que marque a Jeremy Toljan vamos a tener que cambiar esto de lado aquí vamos a tener el segundo delantero en ataque y aquí el delantero avanzado en ataque y aquí Lukaku y Lautaro porque Lukaku se va a encargar de Erlich el libre de ellos va a ser el otro central va a ser Gianmarco Ferrari porque Lautaro Martínez va a ir con Kiriakopoulos con el griego así que ahora como vemos todos nuestros jugadores salvo uno tienen marcas de jugador específico ya tienen a quien tienen que marcar así que vamos a ver cómo funciona esto en Football Manager 2023 y aquí tenemos la primera cosa que pasa que es una acción de ataque donde hay una pérdida vemos cómo estamos situados ¿no? más o menos y vemos como automáticamente momento de pérdida todo el mundo apura a emparejarse con su marca vemos ya a Varela con Thorpe vemos a Salanoglu con Fratesi vemos a Brozovic sobre Berardi en breves Brozovic tendrá que ir a saltar sobre el 7 sobre Mateus Enrique ya vemos que Lukaku se emparejó con Erlich que Lautaro se emparejó con el lateral y a partir de ahí se inicia la acción defensiva ahí vemos ¿no? con todas las marcas individuales hechas me ha gustado esto me ha gustado la forma en la que se ve claramente como cuando hay una pérdida cada uno se expande y se va a su zona de influencia a marcar al jugador que tienen asignado rápidamente sin perder mucho el tiempo y sin perder la atención sobre la pelota es decir no tenemos instrucciones en la táctica de transición pero lo que se ve es que automáticamente en cuanto hay una pérdida cada uno va a su marca y se olvida del balón así que esto refleja bastante bien cómo se puede hacer un marcaje individual trasladarlo de la vida real a Football Manager porque en la vida real académicamente y por el librito luego siempre hay acciones puntuales acciones concretas del juego que no se hace así pero por el librito implica pérdida me voy a por mi marca y aquí tenemos la otra situación que es en la que vemos que los marcajes se dan de aquella manera que los marcajes se dan en función de cuánta movilidad tiene el futbolista porque yo aquí querría que estuviera Skriniar con Pinamonti y vemos que hay muchísima distancia para eso tenemos también al hombre libre pero eso no me gusta nada sin embargo si vemos que por ejemplo Di Marco está haciendo su trabajo que Bastoni está haciendo su trabajo con Berardi que Salanoglu está haciendo su trabajo con Davide Fratesi vemos que Brosovic no está haciendo su trabajo porque su marca es esta que tiene Lukaku estoy seguro de que si el balón sale hacia atrás va a haber un deslizamiento un cambio de marca Lautaro está haciendo su trabajo el señor Varela está haciendo su trabajo y Denzel Danfries está haciendo su trabajo mal está haciendo su trabajo mal porque la orientación del marcaje tiene que ser por dentro y no por fuera así que ahí ya vemos un pequeño déficit de esto de jugar con marcas individuales primero no persiguen si la movilidad del futbolista es muy grande segundo los marcajes la orientación de los marcajes especialmente de los jugadores alejados no es buena pero la acción continúa ahí vemos lo que decíamos existía ese deslizamiento el balón viene y ya está Lukaku con Ehrlich ya está Brosovic saltando a Mateus Fernández Zalanoglu se despistó con Fratesi pero tenemos cortocircuitado un poco el circuito de pases de ellos vemos que hay un robo y esto también me gusta decíamos que era una de las ventajas de esta defensa mixta de la forma que se puede replicar en Football Manager que una de las ventajas respecto al marcaje individual clásico era que cuando tú estás en fase para recuperar la pelota una vez la recuperas como te emparejas por zonas primero más o menos estás situado en tu zona de influencia para luego desarrollar el ataque y no estás desperdigado por el campo vemos Roba Lautaro y vemos como los tres centrales están en posición de central como Di Marco está en su posición Lukaku está de 9 los interiores están por dentro así que todos en su posición para poder evolucionar un ataque de una forma lógica y de la forma en la que queremos que se desarrolle y aquí volvemos a ver el problema de la movilidad de muchos jugadores ahí vemos Danfries como si persigue a su marca pero como al tener aquí un hombre libre entre Debrich y Skriniar la marca de Pinamonti va variando ahora está con Debrich vemos que Skriniar no lo persigue tanto así que igual nos compensaría más que Skriniar fuera nuestro hombre libre y que Debrich marcase a Pinamonti para que se viera más claro pero también es otra opción que ellos mismos vayan investigando qué es lo mejor para ocurrir luego si vemos que todos tienen su marca vemos que a Brosovic le cuesta mucho más seguramente por la distancia que hay llegar hasta Mateus Enrique pero que todos los jugadores del del Sassuolo menos el que queremos que esté libre y ahora el otro central porque Lukaku está aquí haciendo una ayuda menos el que queremos que esté libre están marcados por último vamos a ver antes de pasar a analizar con datos cómo ha funcionado esto defensivamente no me importa el resultado del partido no me importa cómo hayan podido quedar así que por último vamos a ver qué pasa con la actuación del hombre libre que es Gianmarco Ferrari vemos que todos tienen su marca y como comentábamos antes en la pizarra el marcaje sobre Ferrari sería responsabilidad de nuestro hombre libre sería responsabilidad en este caso de Stefan de Briega pero en Football Manager eso es imposible de replicar vale eso es imposible de replicar Stefan de Briega es el que marca la altura siempre a la que está la línea defensiva nadie puede estar por detrás de él si no el fuera de juego no existiría y en cuanto Gianmarco Ferrari iniciase una conducción Stefan de Briega sería el que haría retroceder a las marcas hasta que él quisiera bien lo que ocurre en Football Manager es lo siguiente y vemos Ferrari con la pelota Ferrari que sale de Briega que se queda y aquí ya vemos futbolistas por detrás del señor de Briega lo cual está fatal ahora cualquier desmarque que pueda hacer alguno a nuestras marcas individuales no existiría fuera de juego y lo que pasa es que con la conducción provoca que uno de nuestros centrocampistas salte liberando su marca lo cual tampoco está mal porque al final bueno es algo que se puede dar es algo que puede ocurrir pero no siempre va a ocurrir con este éxito que es el robo entonces por ahí quizás llega el gran inconveniente de este tipo de defensa en Football Manager 2023 con los datos vemos que hemos conseguido lograr una cantidad de pases errados una cantidad de pases erróneos por parte del Sarsuolo bastante alta que de 500 pases son ciento y pico los pases que falló el Sarsuolo por tener marcaje esto viene incrementado por tener un marcaje en cuanto a tú se la quieres pasar a un futbolista y ahí puede aparecer vemos que hay pases interceptados 40 que son una barbaridad son una barbaridad 40 pases interceptados porque entra la anticipación entra el robo entra el duelo individual en el que obviamente fuimos mejores lo que vemos también en su combinación de pases es que obviamente su hombre libre Gianmarco Ferrari estuvo involucrado en 175 combinaciones de pase 88 los medios centros 120 Davide Fratesi sin embargo Erlich que si tenía marca tan solo estuvo involucrado en 61 y ni hablar los puntas que casi no tocaron la pelota durante el encuentro así que obviamente este es el riesgo que tenemos que la combinación de pases mayor como vemos aquí siempre sea siempre sea Gianmarco Ferrari aparece en 3 de las 4 el hombre libre que tiene tiempo para identificar pases jugando hacia donde quiere Gianmarco Ferrari participó mucho pero no hizo progresar a su equipo en lo individual vemos que el propio Gianmarco Ferrari recibió 80 pases completó 95 le interceptamos 7 y él falló 3 y él falló 3 pero sin embargo vemos que por ejemplo Laurenti que es uno de sus puntas solo recibió 29 que Pinamonti solo recibió 9 que Domenico Berardi recibió 34 que no es una gran cantidad de pases así que creo que ha dado bastante buen resultado esto del marcaje individual del marcaje mixto en Football Manager que es el que se puede replicar realmente sin volver locos a los futbolistas y hasta aquí lo que ha sido el vídeo de hoy hasta aquí lo que ha sido este experimento probando marcajes individuales yo creo que es algo que puede dar mucho resultado y esto lo digo de verdad mucho resultado en Football Manager creo que es algo que si lo perfeccionamos bien dentro de la táctica y somos capaces de poner instrucciones defensivas adecuadas y luego potenciar las ofensivas creo que es algo que puede dar bastante resultado no lo alargo más hemos llegado hasta aquí Chicho os mando un gran abrazo nos vemos Chicho os mando 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 chicho os mando